El momento dice Cortés el Chino viejo, arriba el monte como no dice, saludos compa, arriba Guadalajara y arriba Michoacán como no compa. El momento dice Cortés el Chino viejo, arriba el monte como no dice, saludos compa. El se vino a California pa' buscarme y en el verde, ahora los que vi buscarla son billetes, 12 soles, el mundo de muchas vueltas son los bajamos los jóvenes. El se robó en la vacancia y en el monte se navega, que mucha niña del año se pasea por donde quiera. La humildad para la palata también es enamorado y a su mar escenalista va a repetir el asbarado. Si hablamos del pasado tal que en esto va encerrado, los sábados algunos compas me enseñaron a ser bien bravo. Gracias a Dios ya estoy libre, son cosas que nos olvidan, cuando no lo tienes nada valoran muy bien la guerra. El grupo ¿Qué onda? ¡Mierro! 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 ¡Mierro!